Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá, hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá, en mi escuela somos todos. Julio Ibarra, un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio, puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. ¿Cómo están oyentes de la radio y la escuela Un Libro en Oscuro? Iniciamos este nuevo programa ya en esta recta final de lo que nos queda de este año lectivo y recibimos una vez más la voz y la lectura de Mariela Fernández de Rizzo. Ha sido una de las personas que nos ha acompañado a lo largo de todo este año y del año anterior en todo este ciclo y justamente esto nosotros tenemos que de alguna manera ponerlo en valor por lo que significa la interacción de diferentes personas, de diferentes lectores y en este caso de Mariela que además lee sus propias obras en lo que refiere a esa interacción entre los oyentes y los lectores del programa. Y en el día de hoy Mariela nos va a leer una historia que refiere a una temática que viene muy de la mano de esta época estival, de la llegada del verano, y sobre todo para tener en cuenta a la hora de tomar nuestras precauciones frente a esta estación que se ha de cine. Simplemente agradecer Mariela una vez más esta gentil colaboración para la radio y la escuela Un Libro en Oscuro. Hola, soy Mariela Fernández de Rizzo y una vez más les traigo un cuento de mi autoría. Como ya se acerca el clima cálido, los días más templados de primavera y luego viene el verano, es bueno recordar algunos consejos que tenemos que tener en cuenta para esas épocas estivales. Este es un cuento que se los recuerda, lo escribí hace varios años atrás, pero mantiene su vigencia. Se titula No quiero ser ese tomate. Faltaban apenas cinco días para el comienzo de las vacaciones. Los niños continuaban concurriendo a clase, más para jugar con sus compañeros que para adquirir algún conocimiento, ya que los boletines de calificaciones estaban cerrados. La maestra Ana, quien tenía su cargo a los alumnos de quinto grado, había autorizado una novedosa actividad para esas últimas asistencias a la escuela. Cada día, uno o dos niños podían dirigir la clase en la forma que quisieran después de la hora del recreo. Algunos inventaban juegos compartidos que los entretenían en grupo hasta escuchar el timbre de salida. Otros llevaban libros de cuentos y se los leían a sus compañeros. Maestra, ¿mañana puedo dar la clase yo? Preguntó Martín. Ana sonrió. ¡Dar la clase! Sonaba demasiada responsabilidad para un niño de once años, aunque claro, era una forma de decir que él quería enseñar, compartir o transmitir algo a sus compañeros. Me parece muy bien, Martín, respondió la maestra. Sonó el timbre y los niños salieron atropelladamente del salón, cada día más eufóricos por el inminente arribo de las vacaciones. En el camino a casa, Rosita le preguntó a Martín, ¿Qué vas a hacer mañana en clase? Ah, es una sorpresa, pero te va a interesar, respondió Martín. Cuéntanos, por favor, pidió Alberto, que iba con ellos. Pues van a tener que esperar, exclamó Martín. Al día siguiente, los niños vieron llegar a Martín cargado de cajas. El papá lo ayudó a bajarlas del auto y entrarlas al salón de clase, donde quedaron apiladas en un rincón contra el pizarrón, esperando a la segunda mitad de la jornada escolar. Después del recreo, Martín acomodó las cajas sobre el escritorio de la maestra, quien se retiró al fondo del salón, donde permaneció de pie, tan intrigada como sus alumnos. Como se acercan las vacaciones, quiero recordarles algo, comenzó diciendo Martín. ¿Qué? Dijeron a coro sus compañeros. Los cuidados que debemos de tener, respondió Martín. ¿Cuidados? ¿Qué cuidados? Preguntaron los niños. Supongo que todos ustedes irán de paseo a algún lugar, ¿verdad? ¿A dónde? Inquirió Martín. ¿A la playa? Se apresuró a contestar Rosita. Al campo, a casa de mi abuelo, dijo Santiago. Yo también iré al campo, acotó Alberto. Yo a la playa, dijeron otros. Yo me quedaré en casa, agregaron dos o tres niños. Pero aunque se queden en casa, saldrán mucho a algún parque o plaza o jugarán en el patio, ¿cierto? Interrogó nuevamente Martín. Sí, claro, respondieron esos compañeros. ¿Y cómo se cuidan? Preguntó Martín. ¿Cuidarnos? ¿De qué? Fue la asombrosa exclamación de los niños. ¿Del sol? ¿Recuerdan lo que nos enseñó la maestra Ana sobre la capa de ozono? Volvió a preguntar Martín. Es una capa protectora de la atmósfera que impide el paso de los rayos ultravioletas, contestó muy segura Rosita. Pero esa capa de ozono se está afinando y también tiene un agujero, añadió Miguel. Y eso es perjudicial para la salud, recalcó Marcelo. El culpable es el hombre por usar aerosoles o productos que contengan gasos clorofluorocarbonados, enfatizó Silvia. Los comentarios que continuaron haciendo los alumnos satisficieron mucho a la maestra Ana, porque demostraban que sus alumnos habían aprendido bien todo lo que ella les había enseñado al respecto. Marcelo dijo que el problema de la capa de ozono afecta nuestra salud. Es cierto, por eso debemos cuidarnos de los rayos ultravioletas, o sea, del sol, continuó Martín. Mi mamá me obliga a usar sombrero cuando salgo a jugar, dijo Alejandro, uno de los niños que había dicho que se quedaría en su casa durante las vacaciones. A mí me pone cremas toras antes de bajar a la playa, comentó Rosita, y no me deja quedarme allí entre las 12 y las 16 horas. A mí el agua del mar no me gusta, yo prefiero jugar en la arena. Pero mamá me hace poner una camiseta y una gorra para protegerme del sol. Y sienta a mi hermanito pequeño debajo de una sombrilla enorme para que juegue a la sombra, explicó Silvia. Yo uso lentes cuando salgo al sol, aclaró Daniel, y tomo mucha agua. Así, uno a uno, los niños contaron las medidas de protección que tomaban para jugar al aire libre durante los calurosos y soleados días de verano. A medida que ellos hablaban, Martín iba abriendo algunas de las cajas y colocando sobre el escritorio cada artículo que ellos mencionaban. Sombrero, cremas protectoras, camiseta, gorra, la foto de una sombrilla, lentes de sol, botella con agua y jugos de fruta. Todo eso está muy bien, comentó Martín. ¿Pero saben qué pasaría si no lo hicieran? Podríamos desarrollar enfermedades como el cáncer de piel, dijo apresuradamente Rosita. Eso es muy grave, añadió Silvia. Sí, Silvia, es muy grave, dijo Martín. Aunque es una enfermedad que aparece tiempo después, es consecuencia de exponerse al sol sin protección. Les traje algo para mostrarles. ¿Qué es? preguntaron a Coro sus compañeros. Martín abrió una pequeña caja de plástico y extrajo algo. ¿Un tomate? se asombró Rosita. Un tomate, replicó Martín. Rojo, fresco, saludable, exquisito. ¿Qué tiene que ver un tomate con lo que estamos hablando? preguntó Santiago. Este tomate está en su mejor momento de madurez. Su piel está lisa, impecable, como nuestra piel cuando está sana. Pero vean este otro, añadió Martín mientras extraía otro tomate de otra caja. Está todo arrugado, se escandalizó María. Sí, como se arruga nuestra piel si no la protegemos de los rayos del sol, se va resecando y arrugando, como este tomate viejo, explicó Martín. Pero veamos más. Martín abrió otra caja de plástico, sacó dos tomates y continuó diciendo. Con el tiempo, nuestra piel, además de arrugarse, va cambiando. Pueden aparecer manchas, como en este tomate que tiene zonas blandas y amarillas, signo de que esa parte no está buena. O lunares, como estas tintas negras que ven en la cáscara de este otro tomate. Acérquense y vean. Muchos niños se pararon a observar de cerca las frutas que Martín mostraba. Algunos prefirieron permanecer en sus asientos, porque no les gustaba el aspecto de los tomates. Y si el daño sigue avanzando, se puede llegar al cáncer de piel. Aunque no es exactamente así, podríamos decir que sería como estos otros tomates, dijo Martín mientras abría otra caja y mostraba una bandejita con dos horripilantes tomates putrefactos. ¡Qué asco! exclamaron a coro sus compañeros. Realmente era una imagen asquerosa. Un moho blanco cubría gran parte de la superficie de cada tomate, uno de los cuales estaba bastante abollado. Ninguno de los niños quise acercarse a ver de cerca los tremendos signos de deterioro, aunque Martín reiteró la invitación anterior. La maestra Ana observaba los rostros de sus alumnos que mostraban signos de asombro, repudio, asco, curiosidad o preocupación, según la personalidad de cada niño. Martín culminó su explicación recordándole a sus compañeros que consultaran enseguida al médico si encontraban algún trastorno en su piel o cambios en algún lugar que ya tuvieran. No se asusten, culminó. Lo importante es prevenir, más que curar. Y por eso nos debemos cuidar mucho del sol. Siempre, pero sobre todo en verano, cuando pasamos más tiempo al aire libre y la radiación ultravioleta es más alta. Martín volvió a guardar todo en las cajas, las apiló en una esquina del escritorio y se fue a sentar en su lugar mientras recibía el aplauso de sus compañeros de clase. Cuando la maestra Ana se dirigía a su sitio habitual, al frente del aula junto al pizarrón, se detuvo sorprendida. Juan Carlos, el niño más tímido de ese quinto grado, se levantó de su asiento en la última fila y se paró frente a Martín. Muy serio le dijo, Le agradezco mucho la demostración que nos hiciste, Martín. Yo siempre me enojaba porque mi mamá insistía en que me pusiera sombrero, lentes y cremas protectoras cada vez que salía a jugar. Me parecía que me trataba como un bebé. Ahora entiendo que lo único que quiere es cuidarme para que yo no me convierta en ese horrible tomate. Yo tampoco quiero ser ese tomate, comentó Martín. Ni yo, añadió Rosita. Ni yo, ni yo, dijeron casi a coro los demás alumnos. La maestra Ana sonrió. Los niños no olvidarían la demostración analógica que había hecho Martín. Ver los diferentes grados de deterioro de los tomates los había impresionado tanto que ninguna madre tendría que insistir en las medidas de protección cuando jugaran al sol. Cuando sonó el timbre de la escuela, don Pascual, el portero, se sorprendió al ver salir aquel grupo de alumnos cantando a coro. No quiero ser ese tomate, no quiero ser ese tomate. El pobre hombre no entendió la razón de aquel canto que se perdió a lo lejos mientras volvía su eco. No quiero ser ese tomate. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Obrejitas del Norte, y maestro Julio Ubarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infu Ideas Radio. Puedes escucharnos por nuestra aplicación Infu Ideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos Un árbol hay que plantar Nos esperará más grande Al volvernos a encontrar Jornada de agrupamiento Agrupamiento rural Niños, familias, maestras En un día sin igual Jornada de agrupamiento rural Mundo a todos los días a través Segundo a follow Milo ay Gracias por ver el video.